El mundo ha cambiado y con la era digital se abren nuevos retos y cambios sustanciales a la hora de afrontar el día a día. Por ejemplo, uno de los campos que se ha intentado proteger es el de los datos personales. Pues porque antes había una ley orgánica, que era la 15 barra 99, que quedó obsoleta. Entonces la Comunidad Económica Europea legisló a nivel europeo todo lo que era para unificar los criterios a nivel de Europa. Eso cambió en el año 2018 y ahora está mucho más enfocado a personalizar lo que es la protección de datos dentro de cada empresa. Antes daba igual adaptar a una empresa de 500 trabajadores que a un taller mecánico que tuviera un trabajador. Ahora ya no. Ahora hay que hacerlo personalizado. Pero no solo la protección de datos. Desde ProgesDatos también nos explican la importancia de los ciberdelitos y cómo hoy en día, sin una buena preparación, estamos expuestos sin saberlo. Estamos en un ámbito en el que está todo digitalizado. De hecho, prácticamente ya no se usan los faxes ni todo aquello que quedó ya obsoleto. Todo lo mandamos telemáticamente. Y a partir de ahí hay que tener unas mínimas medidas de seguridad dentro de la empresa para proteger esos datos que nosotros enviamos o que recibimos. Y hace tres años para acá, o sea, le puedo decir que la policía ya tiene, igual que la UCO tienen delitos económicos, aquí están creando una especie de UCO a nivel de ciberseguridad, que el propio delincuente ahora roban sentados en una silla, por así decirlo, no roban todos los datos sentaditos tranquilamente. Por eso es importante, según relata Nieto, tener especial cuidado con cualquier e-mail, llamada o mensaje que sea sospechoso por los riesgos que puede conllevar.